En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La conectividad terrestre en municipios de Michoacán, interrumpidas tras el paso de la tormenta tropical Manuel, se restablecieron en casi todo el estado, afirmó el director de la Junta de Caminos, Francisco González. Sin embargo, la reconstrucción tomará tiempo, anticipó. Nomás está dando paso provisional, pero en general, como dice aquí la señorita, en cuatro meses es la instrucción del gobernador de que tenemos que atender todo. La Junta de Caminos prevé tener habilitadas las carreteras a finales de este año y principios del 2014. Lo que se está haciendo en cinco días son pasos provisionales, haciendo los rellenos para que pase la gente. Precisó que se utilizará dinero del Fonden y del gasto estatal para restaurar caminos y puentes. Hay muchos caminitos que son de los municipios, que también se salieron afectados y que eso va a ser, se le va a dar a un tratamiento aparte, pero también se va a tener apoyo del Fonden. Manifestó que la mayoría de caminos y puentes sufrieron daños que se pueden reparar en el tiempo estimado, salvo en Coahuayana, donde la rehabilitación tardará un mes más. En Churumuco, Huetamo, Churumuco, hay cuatro puentes dañados. En Coahuayana se colapsó un puente de 25 metros y hay que rehacerlo totalmente. Municipios declarados zonas de emergencia y aquellos afectados que no ingresaron en la convocatoria recibirán apoyos para la restauración de sus vías de comunicación. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.